La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador. Este es el acontecer judicial del día 8 de julio. El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional para Edwin Osvaldo O.R., a quien la Fiscalía lo acusó de estafa en modalidad de concurso real y se intimó en un centro penitenciario porque está a la orden de los juzgados 5º, 1º y 8º de instrucción por otros casos de estafa. El total de estafado a las 14 víctimas es de 102.436.89 dólares. El Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional para Juan José C., Michael Esteban H.E., Cristian Alejandro H.T., Josué Adalberto R.D., René Benedicto P.N. y Hugo Adonis G.D., quienes fueron detenidos en el régimen de excepción e intimados por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Cuanto a los cuatro imputados ausentes vinculados en este proceso, se resolverá con vista al requerimiento en los próximos días. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió en audiencia probatoria la prueba presentada por la Fiscalía y la Defensa para determinar la responsabilidad o no de los imputados, Nicola Angelucci Silva y su esposa, Regina Arguello, procesados por el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República busca que ambos procesados sean condenados y restituyan al Estado 6.073.438 dólares que habrían adquirido en concepto de enriquecimiento sin justa causa. El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador decretó la detención provisional para 56 imputados, a quienes la Fiscalía acusa del delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública. La Corte Suprema de Justicia presentó Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador.